Se reporta en Sonzón una cuarta persona fallecida a causa del COVID-19, el cual era un adulto mayor de 71 años de edad. De igual manera, la Administración Municipal dio a conocer a través de las redes sociales el más reciente informe sobre la actualidad de la pandemia en el municipio. Reportamos el cuarto fallecimiento por COVID-19 en el municipio de Sonzón. Lamentablemente, el fallecido se trata de una persona adulto mayor, 71 años de edad, con comorbilidades asociadas a hipertensión arterial, enfermedades coronarias. Esta persona había sido remitida a un segundo nivel de atención médica, donde permaneció hospitalizada por más de 10 días en unidad de cuidados intensivos. Lamentablemente, no superó, no pudo con la infección respiratoria ocasionada por el virus COVID-19 y fallece esta cuarta persona. Lo lamentamos porque, además, esta cuarta persona tenía nexos familiares con otra persona que ya nos había fallecido hace más o menos un mes. Lamentamos porque son dos personas de una sola familia desde la Administración Municipal. En cabeza del señor alcalde, pues el doctor Edwin, queremos también extender un saludo de condolencia también a estas familias que, por cuenta del COVID-19, han tenido que despedir a dos seres queridos de su núcleo familiar. Es así que se reportan ocho nuevas personas contagiadas por el coronavirus en el municipio, para un total de 19 personas activas en la localidad, 14 de ellas en la cabecera municipal y 5 en el corregimiento de la Danta. Invitamos a toda la comunidad que continuemos con las medidas que ya sabemos, el uso del tapabocas, el distanciamiento físico, evitemos las aglomeraciones, tengamos bien el uso o la utilización del lavado de manos con frecuencia. Recuerden que el COVID-19 está al acecho en nuestro municipio como ciudadanos, con responsabilidad es cuidarnos y cuidar al otro. Hacemos un llamado a los jóvenes, un llamado a las personas que en este tiempo de alegría salen, comparten con sus amigos en los establecimientos abiertos al público con venta y consumo de licor. Que seamos responsables, que utilicemos el tapabocas, que tratemos de estar en la distancia suficiente para que no vaya a ser que nos contaminemos y resultemos contaminando a las personas que están en nuestras casas guardándose, como los adultos mayores, nuestros abuelos, nuestros padres. Que en últimas, por tener alguna comorbilidad relacionada con hipertensión arterial, con enfermedades coronarias, alguna enfermedad de base que pueda implicar una fuerte afectación donde llegasen a contaminarse con el COVID-19. En total en Sonzón, según la Secretaría de Salud, 247 personas se han contagiado con el virus, de ellas 225 se han recuperado y a la fecha hay 87 pruebas a la espera de resultado.